Danos el break, estamos bacanos Mami, dame de eso, que yo quiero un beso Mami, dame de eso, que yo quiero un beso Mami, si tu supieras, todo lo que yo hago con eso Mami, mami, dame de eso, que yo quiero un beso Mami, si tu supieras, todo lo que yo hago con eso Yo quiero cantito na' más, mueve lo que te dio tu mamá Ella sabe lo buena que está, si tú me pruebas tú irás pa' atrás Olvídate de la fama, le di mi número a ver si me llama Me tiene dándole vuelta a la cama, vamos a dejarnos de drama A tu ser, a tu ser, a tu ser A tu ser, a mi le frío el queso, a cualquiera le exploto los sesos Contigo hago vida de preso, vamos por allá, gasto un par de pesos Tengo mambo en exceso, tú sí que sabes de eso Mami, dame un cantito, para los venerte y dame un beso Mami, dame de eso, y quiero un beso Mami, dame de eso, que yo quiero un beso Mami, dame de eso, que yo quiero un beso Mami, chula, tú estás clara, te gácate Y yo te maquete un beso Mami, dame de eso, que yo quiero un beso Mami si tu supieras todo lo que yo hago con eso Mami dame beso que yo quiero un beso Mami si tu supieras todo lo que yo hago con eso Danos el break que estamos bacanas 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 Mami ven ponte pa'ca sabe que yo no le paro a na' Una vaina pasa de entrega si no me de eso te voy a secuestrar De New York pa' Santo Domingo de ahí bajamos pa' Puerto Rico En mi jeep está científico la vecina escuchando los gritos Piles cuartos, piles cuartos, piles cuartos, piles cuartos Piles cuartos, piles champaña Dan la remesa pa' compro otras camas El sujeto del mambo la para Por lo a, por, por, por lo a rayao Por, por, por lo a rayao To' con ese gira Mami dame beso que yo quiero un beso Mami dame beso que yo quiero un beso Mami dame beso que yo quiero un beso Mami si tu supieras To' lo que yo hago con eso Yo, sujeto a oro en la casa El voltaje Tu estas loco eh Ya eh To' con ese guía Yaura Breca Ey, este es Julio Alberto el chamaco Mambeando Oye, pa' todas las tigueritas que están por ahí fronteando El chamaco El pavo Ey, con oro veinticuatro con el sujeto ya tu sabes Pa' todas las tigueras y en RD a fuego Tu one two Yo amo Ya tu sabes que es la que hay Si fui al Sujeto Music punto com To' con ese guía Ya eh Ya au Ya au Ya au la records Oh Check it out En 2014 papá Con nosotros no No te detengas Ya au